Amigo, ya basta de tus juegos, que no, no soy ningún juguete. Amigo, esto no es justo, que yo no estoy para servirte, se te hace fácil con mi amor siempre jugar, pero muy pronto yo te pongo en tu lugar. No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo, para seguirte a mi camino. Cariño, ya sabes que te quiero, y por mi parte te he dado todo. Amigo, no soy una muñeca, que le das cuerda cuando quieres, piensas que todo está en que digas sí o no, a ver lo que dirás cuando te diga Dios. No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo, para seguir a mi camino. No debes jugar con mi amor, no debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo, para seguir ya mi camino. No debes jugar con mi cariño, si me quieres o no, ya dímelo, para seguir a mi cariño, si me quieres o no.